¡Bendecidos el año y el mes y el día y la estación y el sitio y el instante y el hermoso país en que delante de su mirar su voluntad vendía y bendecida la tenaz porcía de amor entre mi pecho palpitante y el arco y la saeta y la sangrante herida que en mi corazón se abría bendecida la voz que repitiendo va por doquier el nombre de mi amada suspiros lágrimas sus ansias vertiendo y bendecido todo lo que escribe la mente que al loarla consagrada a ella y sólo para ella vive Música 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 Música